Son las cosas del amor Guasqueado del amor Yo no vengo a darte solución Son las cosas del amor Cuantas veces no lo repetí Vengo asqueado del dolor Siempre acabo en esta situación Y en las cosas del amor De nostalgia y de desolación Traigo lleno el corazón Cuantas veces no he llorado Cuantas veces no sufrí Ciego iluso enamorado Ya sin ganas de seguir Por la vida un deslaciado Por la infamia del amor Boca abajo en el abismo Con destino al desamor Cuantas veces no he llorado Por la infamia del amor Ciego iluso enamorado Con destino al desamor Yo no vengo a darte solución Son las cosas del amor Cuantas veces no lo repetí Vengo asqueado del dolor Siempre acabo en esta situación Siempre acabo en esta situación Y en las cosas del amor De nostalgia y de desolación Traigo lleno el corazón Cuantas veces no he llorado Cuantas veces no sufrí Ciego iluso enamorado Ya sin ganas de seguir Ya sin ganas de seguir Por la vida un deslaciado Por la infamia del amor Boca abajo en el abismo Con destino al desamor Cuantas veces no he llorado Por la infamia del amor Ciego iluso enamorado Con destino al desamor Cuantas veces no he llorado Cuantas veces no he llorado Na 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 Go!